La hermana de Juanita, que se luce en el gran premio de la cocina, está muy feliz con su chico, Manuela Viale dejó de ser la hermana de Juanita. Desde que comenzó el año, la morocha no para de crecer y le llegó su gran chance en la tele abierta, hoy se luce en el gran premio de la cocina, el ciclo de Karina Zampini en las tarde de el 13. Pero, ¿qué es de su vida? ¿Cuáles son sus placeres? Eso lo tiene bien escondido. Hasta ahora, Paparazzi está en condiciones de informar que la morocha también es botinera, pero bien lejos del glamour y los millones de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que viven en Italia y él juega en la Juventus. La pareja de Manu se llama Federico Freire, tiene 26 años y es un trotamundos del fútbol. Jugó mucho en el ascenso argentino, pasó por las ligas menores de Italia, y hoy se encuentra en el Santos Fútbol Club de la 2ª División de Perú. Él es mi media naranja, mi novio, mi amigo, mi cómplice, mi San Valentín, firmó Viale en un posteo de Instagram. La historia de ellos viene de muchos años, ya que se conocieron cuando tenían 15, y empezaron siendo mejores amigos y nadie pensaba que ellos terminarían juntos. Cede juega de mediocamista central o defensor. Durante mucho tiempo negamos el amor entre nosotros. Yo siempre dije que quería un hombre con su personalidad, bueno, compañero, familiero, pero nunca lo había visto con esos ojos, dijo Manu. Creo que negamos que algo más nos pasaba. Por miedo a perder una relación de amistad que siempre valoramos mucho. Y cuando nos sinceramos con lo que sentíamos no hubo matices, fue de un extremo al otro. De ser mejores amigos pasamos a ser novios y a convivir, agregó sobre esta bella historia de amor. Lo fui a visitar en junio. Ahora vuelvo a ir para allá en un mes. Es difícil llevar una relación a distancia, pero lo manejamos bastante bien, con mucha comunicación. Tuvo una posibilidad de irse cuando nos pusimos de novios, pero le pedí que no se fuera y que nos diera tiempo para consolidarnos como pareja. Ahora puedo soportarlo. Igual siento que es más difícil para él porque es él quien está viviendo el desarraigo, sumó Viale. Manuela confirmó que planea acompañar a su chico en algún momento, me gustaría vivir afuera, aunque no en un lugar que no me guste. Soy permeable y siéntome que adaptaría. Me encantaría tener la experiencia de vivir afuera, tal vez en Madrid, aunque también me gusta el mar. Sobre el futuro de la pareja, Viale terminó, siempre dije que quería ser madre joven, aunque cada vez lo veo más lejos, porque siento que es una responsabilidad muy grande. Tengo mis sentimientos encontrados pero pese a los replanteos, me gustaría ser madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!